Pasar a nuestro reportaje. Esta portada de esta semana de la revista Contralínea, pues tiene que ver con el pleito, este digamos esta lucha que existe en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por mantener el control y sobre todo por beneficiar ciertos intereses, intereses que podrían implicar casos de corrupción en donde pues no estamos hablando de cualquier cosa, sino donde se discuten estas querellas que tienen que ver con, por ejemplo, no querer pagar impuestos por ciertos montos o exigir que el Estado a través del servicio de administración tributaria devuelva más dinero de lo que se debería. Y bueno, todo esto pues contientes de corrupción. Ahora en esta portada, pues estamos destacando que los 11 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sí fueron denunciados desde el año pasado ante la Procuraduría Fiscal Federal. Ahí se les abrieron 11 carpetas de investigación. Esto existe a pesar de que pues en la semana pasada el secretario de Gobernación el miércoles pasado asegurara que esto no era así, que ni él ni yo, porque yo era la que le estaba preguntando, tendríamos conocimiento de ello. Pues sí, nosotros sí tenemos conocimiento de ello y resulta que estas 11 carpetas de investigación en la Procuraduría Fiscal Federal sí existen. Además, bueno, estos magistrados convocaron al presidente del tribunal Rafael Ansúrez Uribe a una reunión privada en la que se calentaron tanto los ánimos que estos magistrados le exigieron al magistrado presidente intermediar para que el secretario Adán Augusto López los reciba y pueda pues escuchar la versión de todos los magistrados y no solo la versión parcial de Ansúrez Uribe. Esto ocurrió el pasado 11 de mayo, justamente el día que tuvimos oportunidad de preguntar acerca de este mismo caso al secretario de Gobernación y versó sobre las investigaciones de la Procuraduría Fiscal, así como diversas acusaciones de presunta corrupción en las que habrían incurrido la actual administración que ejerce un presupuesto tan solo en este dos mil veintidós de más de tres mil millones de pesos. Pues muy importante este tema, Nancy Flores, ya hemos hablado de aquella importancia, de aquella relevancia que tiene este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en términos generales siempre ha estado fuera del ojo público, fuera de las cámaras, digamos, fuera de los micrófonos, fuera de las investigaciones periodísticas y vaya que es importante que se dé, que se arroje luz y más ahora que, como bien comentas, pues han sido denunciados los 11 magistrados del Tribunal Superior de este Tribunal y que ahora en una especie de rebelión al interior del propio tribunal, pues piden cuentas también al propio presidente, al propio presidente de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael Ansures Uribe, quien como ya bien comentabas, había sido convocado por los 11 magistrados de la Sala Superior para que explicara en una reunión privada sobre las carpetas de investigación abiertas en la Procuraduría Fiscal y las querellas presentadas contra cuatro magistrados de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Pues vaya problema y diálogo ríspido que tuvo lugar aquel día, Nancy Flores, en el que previamente, como bien comentas, habías tenido la oportunidad de preguntarle al presidente de la República sobre esta situación que se vive en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuatro horas fue lo que duró este diálogo, bueno, estos reclamos, sobre todo al magistrado presidente, estas quejas y acusaciones encontradas de sus pares que, pues ya parece que ya no aguantan, Sosimo, esta gestión que se está llevando ahí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sobre todo que están pensando, al parecer, ya removerlo de este cargo al frente del tribunal. Sorprende que el secretario de Gobernación haya desestimado, pues tan fácil este asunto, cuando al interior del tribunal verdaderamente se vive un momento muy complicado, muy complejo, con acusaciones y señalamientos de casos de corrupción y donde se ve el tema de grandes contribuyentes, que es lo que más debería de estar preocupando a la Administración Pública Federal, porque hay que recordarlo, la recaudación es la que ha permitido llevar a la práctica los programas sociales, los importantes programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos, por supuesto, la pensión universal a adultos mayores, pero sobre todo ahora en este contexto de buscar frenar la carestía, pues todo el tema de fertilizantes, todo el tema de apoyo al campo, con Sembrando Vida incluso, pues también depende de estos ingresos por parte del Servicio de Administración Tributaria, que sobre todo obtiene de los grandes contribuyentes. El titular de la Secretaría de Gobernación, es decir, el encargado de la política interior del país y del diálogo del gobierno federal con los otros poderes, había minimizado el asunto, Nancy, diciendo que se trataba probablemente de el proceso electoral que al interior de este tribunal tiene lugar, y por supuesto que también esto lo atraviesa, pero habría que comentarle al propio secretario de Gobernación que eso es un asunto, el otro asunto es que las carpetas existen, que las irregularidades existen, más allá de que haya este proceso electoral al interior del tribunal, más allá de eso, existen estos problemas, como bien se ha documentado en la revista Contralínea, y es que en esta reunión, en esta tensa reunión, los magistrados le reprocharon al presidente del tribunal no haberles informado de la existencia de las investigaciones en su contra por supuestos delitos fiscales y enriquecimiento ilícito, y es que, ¿a qué está jugando o a qué estaba jugando este presidente del tribunal, Ansures, en el sentido de que si había estas investigaciones, ¿por qué las ocultó a los otros ministros y por qué no se les informó de lo que estaba ocurriendo? Pues es un asunto realmente de escándalo, y qué bueno que podamos tener esta información sobre lo que ocurre en uno de los tribunales por las decisiones que toman materia, incluso económica, más importantes que hay en el país. Así es, Osimo, y bueno, esta reunión inició al mediodía y acabó hasta las 4 de la tarde de ese 11 de mayo. En ella participaron 12 de los 13 magistrados que integran la Sala Superior, y pues ante ellos, Ansures negó ser el promotor de las carpetas de investigación abiertas desde julio de 2021 por el entonces procurador fiscal Carlos Romero. Quiero recordar que este último, Carlos Romero, fue despedido apenas en diciembre pasado y ahora estaría bajo investigación de la Fiscalía General de la República por corrupción también, lamentablemente. Y desde el arranque de este encuentro, el presidente de este tribunal, pues podemos decir que empezó mal, Ansures empezó mal, porque ordenó que se retirara todo el equipo de grabación, pues le preocupaba que hubiera algún registro, en audio y en video, de lo que allí se dijera, pero su propuesta fue rechazada por los magistrados y se tuvo que votar esa decisión en donde la mayoría pidió que sí se grabara la reunión para dejar constancia. Y bueno, ante la sospecha de algunos de los magistrados ahí presentes de que Ansures Uribe ya se habría reunido con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para darle solo una versión de estos hechos, los magistrados le pidieron al magistrado presidente de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa que gestione una reunión urgente con todos en donde participen y se pueda escuchar la voz de todos para que éste conozca la otra versión de lo que allí sucede y también para explicarle el gran malestar que hay por usar las investigaciones fiscales y ministeriales como un instrumento de presión contra los propios magistrados por parte de Ansures Uribe. Pues muy importante todo lo que está pasando en este tribunal. Pues sí, muy importante. Por lo que decíamos, Nancy Flores, yo no sé si haya incluso registro de que casi o prácticamente toda la sala superior de un órgano colegiado tan importante como un tribunal federal, pues en algún momento haya sido denunciado o que se les hayan abierto carpetas de investigación y que además hayan sido promovidas o por lo menos ocultadas, habría que ver, por el propio presidente del tribunal en una suerte, pues sí, probablemente de lucha de poder al interior de este tribunal, pero que se hacen también eco de las irregularidades que en efecto sí se encuentran en este tribunal. Así es, Osimo. Además, ellos buscarían explicarle al secretario Adán Augusto que las imputaciones que les hacen carecen de todo sustento, por lo que le pedirán se investigue el origen de esas acusaciones, los motivos para iniciarla, pues esto les genera presión y puede traducirse también en peticiones sobre cómo resolver algunos juicios en las distintas salas. Esta reunión avanzaba con algunos sobresaltos por las quejas de los magistrados hasta que Ansures, el magistrado presidente, ya visiblemente preocupado y nervioso, prácticamente les rogó que se dejara de grabar la discusión y como los reclamos subían cada vez más de tono, el pleno de los magistrados aceptó y el equipo de grabación salió del recinto. Pues todo un asunto, Osimo, que hasta parece pleito de vecinos, pero lo malo, lo digamos lamentable, es que se trata de un tribunal, sin duda un tribunal de los más importantes, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En todo momento, el magistrado presidente de este tribunal negaba insistentemente ser el promotor de las denuncias y acusaciones en contra de los magistrados. Sin embargo, pues recibió reproches muy fuertes y por parte de algunos de los magistrados hay presentes, incluso la magistrada Solema Mosri Gutiérrez, quien fue quien le dijo a Ansures Uribe que recordara lo que él sintió cuando estuvo sujeto a investigación por parte de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, en aquel momento señalado de un presunto delito de peculado, como para decirle, ponte en nuestros zapatos, esta es la situación que estamos enfrentando, recuerda lo que te pasó por la mente y lo que sentías cuando estuviste sujeto a estas investigaciones de la PGR. Y probablemente, Nancy Flores, y además, el otro mensaje también era y además tú tienes antecedentes en este sentido. La doctora Mosri también le reclamó a Ansures que anduviera diciendo en el tribunal que ella era la que filtraba la información a medios de comunicación y le exigió que aportara las pruebas de ello. Como colofón, esta aguerrida magistrada dijo algo que causó extrañeza entre algunos de sus pares. De manera textual, señaló, Yo no ando dejando muertos en el camino sin que se supiera exactamente a qué se refería. Pues vamos a seguir investigando a qué se refieren todas estas acusaciones entrecruzadas por parte de los magistrados. Por su parte, el magistrado Carlos Menadame también se quejó de que desde la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se ordenaron las investigaciones en su contra y también en contra de su familia sin tener motivo alguno para ello. Los doctores Guillermo Valls Esponda y Elizabeth Urbi, también magistrados de esta Sala Superior, reprocharon a Ansures Uribe ser el promotor de las acusaciones y también de las presiones en su contra. También el doctor Carlos Charaunarzate se quejó de que la Procuraduría Fiscal Federal le abriera carpeta de investigación por lo que exigía al presidente del tribunal dar la lista completa de los acusados y dejar de intrigar en su contra. En esta reunión privada se escuchó comentar entre algunos de los magistrados que quien fuera Procurador Fiscal hasta diciembre pasado, Carlos Romero, acudiera a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción para cerciorarse si había alguna acusación en su contra. Pues esto poco a poco, Sosimo Auditorio, pues va escalando, va escalando de nivel y pues en algún momento va a reventar. Esto no va a quedarse así porque son ya 11 los magistrados, 11 de 13. El otro es el presidente del tribunal electoral y uno más que no se ha metido en esta discusión, 11 están reclamando por estas acusaciones que están en la Procuraduría Fiscal. Muy importante esta situación que está ocurriendo y además que se arroje luz al respecto, no que quede nada más en las sombras porque este tribunal, como bien has comentado, Nancy Flores, pues tiene a su cargo la facultad de resolver temas tan importantes como aquellos que se interponen en contra del Estado mexicano, por ejemplo, en casos de pago de impuestos, pero no solo. Hay muchas controversias de carácter económico que tienen que resolver en este tribunal. Por eso también causa extrañeza este comentario que te hizo el secretario de Gobernación cuando tuviste la oportunidad de plantear este tema en la conferencia de prensa matutina la semana pasada, en la que prácticamente pedía que si tenías información denunciaras ante la fiscalía, Nancy Flores. Así es, el secretario Adán Augusto López, pues visiblemente molesto por las preguntas que le estábamos haciendo en la conferencia matutina del presidente López Obrador del pasado miércoles 11 de mayo, dijo que en todo caso sí contaba yo con las pruebas de que existían estas denuncias o que existían estos actos de corrupción, pues lo fuera a presentar. Nada más decir que pues el secretario de Gobernación no tiene mucha información acerca de cuál es el trabajo de la prensa, de cuál es el trabajo de los periodistas en el sentido primero de que pues la Carta Mundial de Ética para Periodistas señala en su artículo 11, esta Carta Mundial de Ética para Periodistas se conoce así como la Declaración de Burdeos y pues forma parte de los acuerdos alcanzados en ese 30 Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas celebrado en Túnez el 12 de junio de 2019. En esta se apunta, en este artículo 11, se apunta que él o la periodista se abstendrá de actuar como ayudante de la policía u otros cuerpos de seguridad. Solo se le pedirá que brinde a estos cuerpos información publicada por medios de comunicación. Dijo textualmente el secretario de Gobernación que si algún ciudadano o algún funcionario o usted misma tiene conocimiento de posibles irregularidades, pues yo le invito a que presente las denuncias. Pues no, no es nuestro trabajo presentar las denuncias ante una autoridad judicial. Nuestro trabajo es hacer estos reportajes, estas informaciones, presentarlas a la audiencia y en todo caso preguntarle a la autoridad que está haciendo sobre esos señalamientos. Todo eso lo hicimos en su momento. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que recordarlo, el martes 10 de mayo fue cuando decidió que asistieran dos secretarios de Estado a hablar sobre estos temas tan delicados que le estábamos planteando por parte de la revista Contralínea. Uno de ellos, el del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el otro, el de los refugios de Rosio Orozco, estos refugios donde tres infantes fueron violados sexualmente de manera reiterada sin que a la fecha los responsables hayan sido siquiera llamados a declarar, por lo cual es un caso totalmente impune y en estos dos casos el presidente consideró que era de tal relevancia lo que le estábamos planteando que vinieran los secretarios de Estado. Lo que no esperaba ni el presidente ni nosotros es que estos secretarios pues se dedicaran a descalificar la información en vez de presentar pues pruebas o mayores argumentos y sobre todo que se mostraran dispuestos a investigar la corrupción, algo que al presidente pues le preocupa muchísimo. Y es que Nancy Flores el propio secretario de Gobernación en esa participación avanzó un poco más y prácticamente dijo que no tenías por qué saber esta información y pues le comentamos que sí, en Contralina sí sabemos y sí tenemos por qué investigar y allegarnos de ese tipo de información porque se trata de recursos públicos, porque se trata de una institución de carácter público que maneja asuntos de interés de la propia sociedad y que precisamente ese es nuestro papel enterarnos de aquello que personas en posición de poder no quieren que uno se entere y cuál es nuestra función como bien comentabas es revelarlo a la sociedad si él o alguien más consideran que se tienen que presentar las algunas denuncias correspondientes bueno pues las podrán hacer a partir de las propias investigaciones que la prensa mexicana en este caso Contralina está revelando. Así es y recordar también que este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pues conoce de juicios que se promueven contra resoluciones definitivas actos administrativos y procedimientos como por ejemplo las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en que se determine la existencia de una obligación fiscal se fije cantidad en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación esto que significa por ejemplo significa cuando el servicio de administración tributaria determina que un gran contribuyente debe de pagar una cantidad sea por multas pos recargos o simplemente por impuestos y esta este gran contribuyente que generalmente son transnacionales o grandes corporaciones de origen mexicano no quieren hacerlo pues recurren a este Tribunal Federal de Justicia Administrativa también tiene que ver con aquellos que se nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el código fiscal de la Federación indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales que significa esto por ejemplo cuando los grandes contribuyentes piden que se les devuelvan estos impuestos y pues ya lo veíamos en el pasado como esto fue fuente de corrupción permanente en este caso estos asuntos también los ve este Tribunal Federal de Justicia Administrativa no es cualquier Tribunal es uno muy importante que pues ha operado prácticamente en las sombras a discrecionalidad que muy poco conocemos de este Tribunal y que en esta conferencia matutina pues se trató de desestimar la importancia del mismo Tribunal cuando en realidad pues lo que estamos viendo es que en momentos como este donde los recursos públicos van destinados a programas sociales es muy importante revisar que hacen desde este Tribunal con los grandes contribuyentes y con respecto de lo que señalaba el titular de la Secretaría de Gobernación para tratar de desestimar el asunto de bajarle el nivel de importancia de decir que todo se trata del proceso electoral que se vive al interior de este Tribunal pues señalar que sin duda que si hay interés de los trece magistrados de los trece magistrados de la Sala Superior y de la tercera sección de la Sala en materia anticorrupción de participar en este proceso para designar a quien será el próximo presidente sin embargo y como ya lo decíamos hace un momento las carpetas que se abrieron en la Procuraduría Fiscal se iniciaron a principios de dos mil veintiuno es decir casi dos años antes de que concluya la gestión del actual presidente del Tribunal Rafael Ansures de tal manera que las investigaciones no se iniciaron por un asunto electoral como sostiene el Secretario de Gobernación sino que fueron iniciadas porque Ansures las ha utilizado para presionar algunos magistrados sobre cómo resolver algunos juicios en los cuales hay intereses ajenos a la justicia pues muy grave que se esté utilizando precisamente estas carpetas de investigación como arma como arma política al interior del tribunal para que no haya una vida realmente interior interna pues que privilegie la justicia sino que hay este tipo de presiones presiones que además Nancy Flores como ya has comentado involucran en muchos casos varios cientos de millones de pesos y no solo presiones socio y audiencia sino también quitarle el ojo a este tribunal o sea tratar de minimizar el asunto diciendo que esto pues es un tema político es un tema que busca ver quién va a estar al frente en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el primero de enero de 2023 pues no esto es algo que está muy caliente desde el año pasado y que tiene que ver con las presiones internas para fallar a favor o en contra de los grandes contribuyentes y más bien a favor de los grandes contribuyentes en contra del Estado mexicano pues con esto dejamos hasta aquí esta revisión de los Gracias por ver el video.